La Junta de la República Dominicana La Junta de la República Dominicana Yo por un momento sí viví fuera del país, en este caso Panamá, y simplemente hice unas gestiones en el consulado para ponerme ahí, registrarme en el consulado, que era una dominicana que estaba en Panamá por ese periodo de tiempo, por si acaso había alguna actividad, por si acaso había alguna necesidad de que nos evacuaran de Panamá, por situaciones simplemente de uno ponerse al tanto con su propio gobierno cuando uno está en otro país. De todas formas, en mayo del 2016, yo voté en República Dominicana, aunque yo vivía en Panamá. O sea, que las presidenciales del año 2016, yo voté en República Dominicana porque así aparecía cuando yo me verifiqué para poder votar, que yo votaba en la República Dominicana. Perfecto. Pasan los años, estoy de nuevo en la República Dominicana y cuando voy a verificarme en febrero y en marzo de este mismo año 2020 para poder estar clara de que mi recinto era ese y que no lo habían movido por alguna razón o lo que fuese, voté en el mismo recinto de siempre, aquí en República Dominicana. Pero cuando voy ahora, la semana pasada, a verificarme, me sale que yo estoy votando en Panamá. Lo que yo no entiendo son dos cosas. Una es, si en el 2016 yo voté en la República Dominicana, pero hay una resolución, dice la Junta Central Electoral y que me la has compartido, de que aquellos que vivían fuera y aunque no aparecieran en el padrón de fuera, del exterior, podían votar en esa ciudad donde estaban. Pero eso no es mi caso, porque yo nunca estuve en el padrón de Panamá en el año 2016, en el padrón exterior. Yo siempre aparecí en la República Dominicana. Entonces no entiendo cómo ahora, si el padrón es el mismo, y el padrón se cerró en enero de este año, según lo indicó la Junta Central Electoral y lo volvió a confirmar en esta semana, creo que pasó este viernes, sábado, lo confirmó que se cerró en enero de 2020. Si yo aparecí para votar en las municipales, aquí en República Dominicana, como ahora yo estoy apareciendo en Panamá y no puedo votar ahora. Claudia, me gustaría, por favor, si me dices, por ejemplo, cuando yo voy, mi cédula, si yo agarro mi cédula, en la parte de atrás tengo el colegio electoral donde voto y el lugar donde voto, ¿qué dice tu cédula? O sea, cuando te entregaron el plástico. El colegio electoral aquí siempre en la República Dominicana. No me dijo, la cédula. La cédula lo indica, ¿la tiene esa mano, Claudia? Bueno, mano no, pero es en la mesa 299, en el colegio Tavares Belial. Entonces, o sea, el plástico que a ti te entregaron, tú renovaste en Panamá, ese plástico te lo entregaron aquí en Santo Domingo, y dice detrás que votas en Santo Domingo. En la República Dominicana, en Santo Domingo, correctamente. Entonces, yo tenía que verificarme con tiempo, vamos a suponer, ¿verdad? Y yo me verificaba, vamos a suponer en enero. Yo me quería verificar porque por alguna razón yo me sentía como que no sabía si aquí o fuera, vamos a suponer. Me verifico. Me salió y me iba a salir así como me salió en febrero y marzo, que era República Dominicana. Si yo tenía que hacer algo para poder modificar eso, yo no lo sabía porque no estaba saliendo en la República Dominicana, vamos a suponer en ese caso. Entonces, tampoco tengo la opción o me dieron la oportunidad a principios de año de yo conocer que había una situación para yo tener... Estaban hablando de una persona que está expuesta a medios de comunicación, que usas tus redes sociales y eso, nunca escuchaste que fuera necesario un cambio, pero lo primero es que no tenías idea de que tuvieras que votar en otro sitio. Así le está pasando a mucha gente. Yo he visto una resolución, he procurado hablar con Edi Olivares, lo estaba esperando aquí pero no veo. Señor, al director por favor que verifique la aplicación, a ver si está pendiente de entrar Edi Olivares para que por favor me le dé paso. Está ahí Edi Olivares, me pueden decir a través suyo, al director de piso, porque es importante hablar con Edi Olivares porque cuando ellos tomaron una resolución en el año 2016, él estaba ahí. Esa resolución lo que indicaba básicamente es que se podía dar la oportunidad, fue una especie de gracia que también ahora le están refiriendo a Cecilia García. Pero me llama la atención que un apartado de esa resolución indica que cuando votaras de esta manera y automáticamente quedabas en ese colegio, es decir, que si votabas en el 16, producto de esa gracia, debiste quedar registrada para ejercer el derecho al voto de ese colegio. Yo tengo entendido, tú me comentabas que la Junta Central Electoral te ha mandado una resolución que tomó hace dos días en la cual ya está retificando que este es un caso cerrado. Sí, es una... Perdón, no se te escuché. No te escuché, Claudia. Una decisión que tomaron ahora en el fin de semana y entonces la comunicaron por la vía que hemos tenido contacto. Y ellos la hicieron también pública, está también ya en los medios de prensa, donde decía que ya estaba cerrado, que no iban a tomar más decisión al respecto y que el padrón era tal cual. El que apareciera votando en el extranjero tenía que hacerlo en el extranjero y no podía hacerlo dentro de la República Dominicana. Ha cerrado ya este caso y hay una cantidad importante. Yo voy a tratar de cuantificar porque he visto que hay una plataforma de bien común que ha publicado cuántos dominicanos y dominicanos se encuentran en esta situación. La Junta podría darlo, pero son miles. O sea, dominicanos y dominicanas. Si hay gente que está aquí en la República Dominicana, pero que aparece en esos padrones en el extranjero. En esos días parece que si usted miraba a la Junta por cualquier cosa, porque su cédula estaba vencida, por lo que fuera, le cambiaban dónde tenía que votar. Porque una de las cosas que estoy mirando, Claudia, que tanto tú, Cecilia y todas las personas que están diciendo lo mismo, es que nunca fueron informadas de que su colegio electoral estaba siendo modificado. Eso es correcto. Y además el tema de reverso de tu cédula, porque la cédula pone el colegio donde uno tiene que votar. Es muy importante. Luego, Claudia, nos comparte esa imagen, aunque quite datos fundamentales, pero sí del colegio y demás, porque esto sí sería ya, digamos, que el ciudadano o la ciudadana no tiene ocasión de enterarse de lo que pasa. Finalmente, Eddie Olivares no ha entrado, no sé qué ha pasado. Estamos, recordamos, hablando a través de eso. Pero entonces, que me le den paso, porque podemos estar los tres. Eddie Olivares, a ver si está. Eddie, buenos días. Buen día. Un gratísimo placer compartir esta conversación con todo el país y el exterior. Sí. Eddie, tenemos poco tiempo porque no tenía idea de que estuvieras ya disponible. Estaba preguntando desde hace rato. Por favor, cuéntanos qué fue lo que pasó con esa resolución del año 2016, la decisión que tomó la Junta para remediar situaciones como la que tiene Claudia y tiene Cecilia y tienen miles de personas en este momento. ¿Y a cuántas personas afectaba o le solucionaba la situación en ese momento? ¿Qué estarían otra vez en las mismas? Bueno, la resolución del 16 estuvo motivada en que en aquel momento muchas personas habían sido dislocadas. Alguien que votaba en Massachusetts, por ejemplo, de repente apareció en el listado del exterior, votando en Boston, votando entonces en Nueva York. Y entonces eso generó una situación que se decidió buscarle una solución. Eran personas que estaban en el padrón del exterior, pero no en el lugar donde recibía. La decisión en principio fue bien aceptada, pero al final generó una situación de desorden que implicó que algunas personas votaran dos veces. Por eso al final tuvo la crítica de algunos de los partidos. Edith, no se oye tu micrófono. A ver. Edith, febles. Pero aparece que sí. ¿Me estaban escuchando, Olivares? No, no. No me estaban escuchando para ustedes, pero lo que te preguntaba, Olivares, es por qué razón estamos reiterando, ratificando este problema. Se supone que la Junta en ese momento tenía conciencia de que ocurría y cuál es la salida que tú ves ahora en este momento para estas personas bueno ya vi que el pleno de la junta se pronunció el presidente dijo que ya no se iba a cambiar absolutamente nada en relación con el listado del exterior y que quienes estén inscritos en el padrón van a votar en el lugar que les corresponde de modo que ya hay una decisión por parte de la junta central electoral creo que hay que establecer cuántas personas están afectadas hay muchos que votaron en el 16 precisamente en virtud de esa resolución pero que no formaban parte del listado de electores del exterior fíjate que el listado de electores se extrae del padrón nacional todo el que está en el listado de electores del exterior tiene un colegio en la república dominicana vota en la república dominicana porque se requiere eso al momento de inscribirse el origen es el padrón nacional pero muchas personas votaron el 16 pero no formalizaron su condición de estar organizadas en el exterior y otras personas parece ser que también cambiaron su domicilio en todo caso la junta central electoral no ha informado correctamente durante el proceso electoral y durante el proceso de inscripción en el exterior generalmente ha habido una campaña deficiente en lo que tiene que ver con la orientación de los ciudadanos para que sepan para que los ciudadanos sepan que de qué va claro por eso por eso es mucha gente no se inscribió o creyó haber estado inscrita pero para mí el peor error la la lo más grave de todo esto es que la junta central electoral abandonó el montaje del voto en el exterior sobre todo al final porque entendían que no sería posible montar las elecciones en el exterior y a consecuencia de ello se han producido todas estas situaciones bueno tenemos muchas dudas luego conversamos contigo olivares posteriormente sí que hay problemas parece ser por ejemplo canadá que ya le dieron el placer se le dieron si ustedes pueden organizar sus procesos electorales aquí reino unido gente desde ya me está escribiendo yo agradezco a todos y cada uno de los dominicanos de cualquier parte del mundo que vea este programa que lo comparte y les agradezco los mensajes que me envían si ustedes mandan si lo que esté en esa situación manden sus vídeos no tengo ningún problema en compartirlo o sea manden sus vídeos y la muestra de cómo le está respondiendo donde le toca votar y lo compartimos porque a fin de cuentas como un desahogo si yo soy dominicano soy dominicana y tengo este obstáculo en olivares muchas gracias y gracias y gracias a claudia que al parecer también se va a quedar sin votar claudia y que que ahora parece que tiene que votar en panamá y se acaba de enterar muchísimas gracias a ambos me tengo que ir a la pausa muchísimas gracias a los dos me voy a la pausa cuando regrese estaré con jonathan lidiano que es candidato a diputado a los dos me voy a la pausa